Y hola a todos, soy Sego, estoy muy contento, estoy muy feliz, porque vuelve, hoy vamos a reaccionar un grande, un increíble, alguien que Sego admira Ya Sego ya llorá, ya Sego era weón Porque vamos a reaccionar nuestro gran y querido Iván Arena, nuestro profesor Rosa Y encima lo estamos haciendo en vivo en Twitch, todos los días a las 22 horas en vivo en este momento Y hoy el chiste que vamos a reaccionar es Iván Arenas y el hombre que trabaja en una planta de papa feita Es re largo el nombre del chiste, pero, bueno si no es el anterior video era chiquito pero poderoso, acá es largo Largo y duradero Largo y que díganme en los comentarios, un chiste para eso Así que sin más dilación, sin tanta gloria más, vamos a reaccionar a nuestro gran Iván ¿Ya hemos pasado las 12? ¡Sí! ¿Ya hemos pasado las 12? ¡Sí! 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 ¡Se va a picar! ¡Sin censura! ¡Sí! ¡Sin censura! ¡Las 12, querido profesor! ¡Las 12, lo tengo aquí al concuerto! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay un weón que estaba trabajando en una fábrica de papa frita ¿Ya? ¡Esperto en weón hacer papa frita! ¿Ah sí? Contratado de planta, huevón. Siete años, huevón. Métale papa frita, huevón. Huevón sacaba fácil, medio atornada en el día. Pero espérese, estaba contratado de planta, de gomero, de filo de vento, ¿de qué huevón? De cactus. ¿Eh? De cactus. Después te voy a explicar por qué. Y viene el huevón ya, experto en papa frita, pasaba papa frita, el huevón llegaba a la casa y le dice a la señora, mire mi amor, ¿Usted me quiere a mí? ¿Sí mi amor, qué le pasa? No, que necesito pero fehacientemente que usted me diga la verdad. Yo confío en usted, huevón. Estoy acongojado, lo único para mí es que estoy cagado en la cabeza. Pero Melqueta, huevón, ¿cómo se trata? Acá que está con toda comediante, huevón, está como en su salsa el profe, huevón. Estoy pa' la cagada, huevón. No, estoy pa' la cagada. Yo lo único que quiero, lo único que quiero es que usted me entienda a mí. Yo sé, yo confío en usted que me va a entender esta huevón que le voy a decir. No confío en ni un huevón más. Pero mi amor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? Esto, po', estoy pa' la cagada. ¿Cómo lo vais a entender, huevón? De un tiempo a esta parte, lo único que quiero es meter la pichula en la cortadora de papa. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué? Por Dios. ¿Quiere papas fritas de carne? ¿Qué me dijiste? Le dice la huevón. Lo que escuchaste, lo único que quiero es meter la pichula en la cortadora de papa. Esa huevón es una huevón que se le metió en la cabeza y todo el huevón se me sale, huevón. Y llevo la pega y lo único que quiero es meter la pichula en la cortadora de papa, huevón. Estoy cagado, huevón. Así que estoy cagado en la cabeza. Así, huevón. Estoy cagado en la cabeza, huevón. Le dije, le dije, huevón, que me vaya a decir esa huevada, huevón. No sé qué hacer. Ya, ya cálmate, huevón. Cálmate, huevón. Es como... Cómo era el... Se lo venía para que decía... Afuera, impulso de idioteza. Afuera, impulso de idioteza. Nunca le pasó, huevón. Cae un ventilador, tipo el ventilador. Y luego como... Tengo que meter el dedo. Ay, me dolió. Y sí, huevón. ¿Qué iba a pasar? Es como cuando te da una bebida o algo, te dicen... Cuidado que está caliente. Y vos haces... Ay, está caliente. ¿Viste qué más? Y te dicen... Sí, huevón. Está caliente, te dije. Pero, huevón. Somos huevones. ¿Qué se le va a hacer? ¿Cómo se te ocurre una cosa así, huevón? Profesional, huevón. Mira, tomemos un chaguito, huevón. Comamos algo, huevón. Puta, ni huevón. Las traes papas fritas, po, huevón. Aceitunas, quesitos. De esas, huevón. Y se ponen a comer. Y ahí, huevón, se va a acostar. Nada, nada. No pudo hacer el amor. Nada, cagada, cagada. ¿Qué? Ya, se fue en la mañana temprano, huevón. La vieja la esperaba, preocupada, huevón. Con la tupidez que le había dicho en la noche anterior. Llega, llega y la pega. Te estoy riendo, ¿verdad? Llega y la pega y le... ¿Y cómo te fue, mi amor? La misma huevón. La misma huevón. Que no... Que no va a tener lechor en la contravenida. Y se le pasa tú todo el día pensando en esa huevón, huevón. Así que mierda hacer, huevón. Nada, pues no hagáis nada, huevón. No la vayas a cagar, po, huevón. Pórtate bien, pie. ¿Cómo me va a meter la pichula? Te voy a decir cosas de papa, huevón. Esa, po, huevón. Puta, yo tengo un amigo que es psicólogo. No quiero ni una huevón psicólogo. Si esta huevón es un deseo interno, huevón, intínseco, huevón. Es una huevón de espíritu, de alma, huevón. Yo no me... Qué mierda, chucha, no sé, huevón. Si vos me querís, me hay a entender. Si no, mándame a la cresta también. Estoy cagao, cagao, cagao. Tercer día, huevón. Llega, huevón. Lámírales. Dime que hay un cambio en ti. Mi huevón, le decía, huevón. Uh, el guatón de la fruta. No, el guatón de la fruta era así, ¿no? Sí, ¿no? Uh, el huevón de la fruta. Pues lo dirán ustedes. Bueno, y quiero meter la pichula en la cortadora de papa, huevón. No hay caso, huevón. No hay caso, huevón. Estoy cagado a la cabeza. Si, huevón. Les voy a contar el chiste que es más largo. Que la chucha... Son dos meses. Dos meses. Ese huevón. Son dos meses. Dos meses que el huevón quería meter la pichula en la cortadora de papa. No, papi, imagínate. Terminamos a qué hora tipo cuatro de la mañana. No, papi. Mejor a cortemos esta cagada. O secao. Y llega un día viernes ya. Fin de semana. Entra el huevón y se queda parado. La señora lo mire. ¿Qué te pasó? ¿Qué? Hoy día sucedió. No. No, güey. Sí. Hoy día... Metí la pichula en la cortadora de papa. ¿Cortadores o cortados finos? No. ¿Y qué se pasó? Me vio el jefe. Me vieron mis compañeros de trabajo, güey. Por los dirios la gente del restaurante miraba, güey. Se acercó mi jefe y me echó. Me echó, güey. Me echó, güey. ¿Y si te dañó mucho la cortadora de papa? No. Si a esa huevona también la echaron, güey. No, güey. No me entendí. Lo entendí, güey. No, güey. Tu cerebro, güey. No. Me siento un imbécil por no haber callado antes, güey. No. Me las hizo el profe, güey. Me las hizo el profe, güey. No. Tremendo chiste, güey.